Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos al Let's Play de Resident Evil Revelaciones 2 Capítulo 3, arrancamos hoy, habíamos dejado el capítulo 2 que pudimos al fin salir de ese edificio, esa cárcel Gracias al lanzallama, si no, no hubiésemos podido salir nunca de ese lugar Así que vamos a arrancar un capítulo 3 y veremos qué pasa esa parte de afuera Bueno, que le den a ese sitio, ¿dónde estamos ahora? Ni idea, mamá, estamos afuera No, no te voy a disparar Vamos a cambiar a ver si hay algo por acá afuera No se ve nada, solo los lagazos Arriba dejé justamente los FPS para que vean a cuánto corre y cuando pega los bajones de FPS a cuánto cae Arriba a la derecha dejé el medidor de FPS ¿Y eso? Con Claire no se veía eso ¿Qué es esto? Es eso exactamente Dibujo de no sé qué decir Bueno Oh, como odias cuando pasa eso Dijo el pobre alma errante mientras lamentaba su destino Joder, otra vez las pulseras ¿Quién eres? Dime la verdad Soy la autoridad El miedo requiere audiencia E intérprete ¿Autoridad? Deberíais ir al Vosik Donde la vida comienza ¿Qué quieres de nosotros? Bien, genial, vaya Más que la autoridad para mí que es una loca Porque Está patinando bien feo a la chica A ver, a ver una planta Venga A ver por acá Todo oxidado Nada por aquí No A ver si me dio otro dibujo en la pared No hay nada Bueno Camino por allá Creo que es la única salida Y ya por acá no hay nada No hay nada Bueno, vamos Sí, canso Sí, canso de correr Una torre Dirígete a la torre Bueno Vamos a la torre Siempre Mirando a ver qué encontramos Nada Puerta Cerrada por el otro lado Hay algo Muy bien Emisión de pistola Un baúl Bueno Agarramos el joystick Ah A ver Creería que Acá Sí No, con el joystick es otra cosa Cuando empieza a vibrar fuerte O sea, vibra Pero cuando vibra fuerte Es porque hay algo O sea, está abriendo correctamente Ajá Uno de los emblemas Ah, la munición tiene Moira A ver Moira Pásame esto Y pasar Y con la C mejor Pasamos esto Vamos a pasar una planta Porque se tiene Acá Tres y tres Perfecto A ver Tres de ocho Vamos a cambiar Uh, este puentecito Me da mala espina No iremos a saltar esto Hay que cambiar No se anima Contamos Uh Dios santo Ja Escucha Moira Lo siento mucho No sé en qué demonios Te he involucrado Barry nunca me perdonará No es culpa tuya Además A Barry que le jodan El viejales no para de quejarse Y de protestar por todo Tiene mucha mala onda con Barry No sé qué habrá pasado Tendrían que Contar la historia Sí Se entiende un poco mejor Nada por nada Por aquí nada A ver A ver Acá Alguien no podemos entrar Acá tampoco Bueno, no queda nada Vamos a entrar Este es un banco Podemos agarrar y levantar un poco Porque estamos en el banco Bueno Tenemos una Una pieza A ver No queda nada ¿Qué es esto? Recarga rápida Equipamos todo A la pistola Igual podemos sacar Sacar y equiparle La escopeta Mejora la cadencia de disparo Mejora el poder de disparo Tiempo de rescate No Vamos a dejarlo así por ahora Por ahora Bueno Acá vamos a usar Más a Moira A ver si vamos encontrando Cositas Nada por aquí Hay una caja Misión 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 Se La Ahí estamos Parece ver No ver nada ¿Hay algo? ¿Dónde me marco algo? Me marco recién Me marco la R recién ¿Listo? No Puede salir por acá Bueno Aparentemente Esto ¿Va? Nada Está rota Quédate aquí Voy a ver ¿Qué puedo hacer? No 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 Bien. Ojalá funcione. ¡Joder! ¡Hay alguien ahí! Mi nombre es Moira Barton. Mis compañeros y yo hemos sido secuestrados. ¡No sé dónde estamos! Nos han puesto unas pulseras de mierda y hay una loca hablándonos. Una especie de monstruos. Han matado a los demás. ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Mierda! ¡Otra vez! ¡Mi nombre es Moira Barton! ¡Oh Dios! ¿Qué es este lugar? ¡Demonios! ¡Una isla! ¡Has conseguido Atracador Episodio 1! ¡Has desbloqueado diseño número 1! ¡Has conseguido trabajo en equipo! ¡Has conseguido trabajo en equipo! ¡Mil PB! ¡Has conseguido pareja letal! ¡Has conseguido! ¡Has conseguido! ¡Has conseguido una conexión A! ¡Si! ¡La conexión A! ¡Bien simpática! ¡No se ha podido cargar! ¿Quiere! Bueno, rango A, puntos bonus que ve, ha sido obtenido de modo campaña de adquirido, habilidades no debes bajar, si, habilidades continuar, habilidades, a ver como va, se puede ir comprando habilidades, pero bueno, pura rapida, tirador de suelo, incrementa el poder del arma, ah, cuando estas agachado, incrementa el poder de las bombas, cambio de bajador, apalanca limpia, incrementa la fuerza de ataque desde la apalanca de Moira, aladillazos, no sé que ladrillan mientras la posibilidad de poder en el amigo, rescate express, puso la mitad de tiempo, ahora tardan en recargar a tu compañero, no esta en estado crítico, ah, no esta, la verdad que no sé cual sería, tenemos 8450, y podemos comprar varias, esta es de 300, 300, 600, 500, los tres primeros tiros, al cambiar el arma, o sea, si disparamos con pistola, no quedamos sin balas, cambiamos al toque la escopeta, y disparamos los tres primeros tiros, salen con mucha mas potencia, es bueno, esta bueno, cura rapida, esta me gusta, vamos a comprar, eh, si, ahora nos habilitó la segundo, segundo nivel, incrementa el poder de curación de las hierbas verdes, si, esta me gusta, si, 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 y este dice, mantén, un ataque físico, un ataque físico, sería lindo para Moira más que quiero, capaz que con el cuchillo también hace buen daño, pero bueno, eh, a ver, vamos a ponerle otra cosa, tirador en el suelo cuando estas agachado, incrementa el acachado, incrementa el poder del arma, estar agachado, iremos agachado, este cuchillo en recarga, ah, aca esta el del cuchillo, puedo atacar con el cuchillo mientras estas esprintando, vamos corriendo, y de pasada, una cortadita, incrementa el poder del primer disparo tras cambiar el aro, Vamos a este, porque aquí tenemos muchos, en realidad podemos comprar todos, o sea, todos los primeros podemos comprar, y nos queda 3700, esto era, hacer efectividad al equipar ataques al esquivar ataques de otro enemigo, que te voy a hacer, voy a tocar con el cuchillo, con la sprinta, Gary Barry usa el arma, va a hacer otro lado, para hacer la munición, ajá, incrementa efectividad de la interna del móvil, incrementa rango de poder de munición de Natalia, intuición, perdón, no era munición, intuición, bueno, no sé quién es Natalia, pero bueno, incrementa el poder de ataque en un 10% durante 5 segundos después de cambiar el personaje, hay que cambiar y darle, no tengo más, me queda, 1150, y no creo que haya nada de 1150, todos son de 1500, así que bueno, estamos, probamos una cantidad de cosas, continuamos, ¿Qué es loco? Mira lo que es la isla es, Bote a pool, ¿Qué es Barbie? Creo que es Barbie Creo que es Barbie Esa es la nena que habíamos visto correr Sí, es la que habíamos visto correr en una parte que estábamos en la prisión Quédate en el barco, pequeña, lo digo en serio, tengo un asunto que resolver, pero vendré a recogerte después, ¿vale? No puedes abandonarme No, 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 no La voz exigente que tiene No, es demasiado peligroso para ti Aquí tampoco voy a estar a salvo No hay una niña pequeña en este planeta que me haga caso Muy bien, végate a mí Si es el padre de Moira Y no te separes Vamos Ahora, ¿qué hace una nena de esa edad? Calculo 7, 8 años En una isla llena de monstruos Vamos a ver, Barry Ah, qué linda pistola Ah, viene bien equipadito este muchacho Qué bueno Qué bueno Una torre de radio Tiene que ser allí Y sí Me venía el mensaje ¿Qué estás haciendo aquí sola? ¿Dónde están tus padres? Eso, exactamente Lo que me preguntaba Y no sé por qué estoy aquí Yo no lo sé La ha raptado igual que a mi hija Ah, para subir ¿Eso qué es? ¿Un cuervo? Ah, pero la nuestra no deja nada Ah, qué pedazo de cuervo Desapareció Bueno, ¿para dónde tenemos que ir? Vamos a seguir a la cara nena ¿Para dónde, mami? ¿Para allá? Espero me voy adelante Un barril Un barril Muy bien, munición Y ahora Ah, acá No me tienes miedo No, parece es buena gente Más munición Parece buena gente Cuidado ¿Qué cosa? Ah, ahí vienen esos bichos Qué pugnante ¿Qué se quedó buggeado? Mucho... Mucho bug de... De zombie Hemos encontrado Que no zombie Digo, de los bichos Ya pasó con los que se trababan en las puertas Quedaban ahí contra las puertas Corriendo ¿Cómo te llamas, cielo? Se está enciendo la luz Natalia Natalia Ah, esta es Natalia Que le compramos la... Qué nombre más bonito Qué nombre más bonito, sí Me llamo Barry ¿Barry? Que le compramos la intuición Que mejoramos Eso es, no lo gastes No lo haré Malo es Oh, bicho Ahí está Mientras ustedes se buggean Yo los mato Bien ahí Sí, más fácil Que gastar bala, ¿no? Por acá No podemos pasar A ver qué hay por aquí No hay escondido Ajá Emblema Cuatro de ocho A ver Acá creo que había Otro camino O se me hizo a mí No hay Este parece ser El único camino La había salido difícil Uh, un bicho No lo había visto Se escucha más Bichos Ah, para salir afuera ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? Alá hay un mío ¿No vale la pena gastar munición? Sí Vamos a subir acá A ver si hay algo O lleva todo al mismo lugar No, eso Sí, el mismo lugar Lo mismo Bueno Eh ¿Podemos cambiar el personaje? No No podemos Eh, bueno Ahí vamos Una planta Muy bien ¿Monstruos? ¿Monstruos? ¿Pardón? ¿Monstruos? ¿A dónde? Combina objetos Objetos marcados con un más Pueden combinarse con otros objetos Podrán combinarse sin seleccionar Combinar en el menú de objetos O combinar desde el menú de combinaciones Combinar, combinar o combinar, combinar Bueno, este es más, obvio Más Seleccionar Combinar Con la verde Nos hace una verde más más Claro, una verde por 13 Teníamos una verde Más una roja Verde por 13 Y bueno Lindo saberlo Gracias Bueno, vamos 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 para acá No se ve nada Deben ser los infectados que decía el informe Un infectado Esto sí parece un infectado Porque los anteriores no Era una especie de monstruos Mutantes Que se yo Chifle Misión de fusil de asalto A ver con qué apagaba la linterna Con la azeta Viene la nena Muy guapa Muy guapa Natalia Ahora, ¿no? Guapa la nena Por allí Otro más ¿Dónde? ¿Cómo lo sabes? Yo solo puedo verlos Cambiar A ver Natalia tiene la habilidad de sentir la presencia del enemigo Agacharte con cuantos puedes incrementar el radio Ajá Va a estar agachado Natalia puede moverse silenciosamente Qué bueno No, no, señorita Es demasiado peligroso ¿Por qué? No tengo miedo Muy guapa Ay, marca las cosas también Señalar Está cerca Pero no nos ha visto La voz que tiene Hay algo ahí Ten cuidado La voz que tiene Mortal Ah, no me deja cambiar Hay algo ahí Ten cuidado Está bueno Pero no me deja cambiar el Personaje Hay algo ahí Ten cuidado Deja que yo me ocupe de este Ahora sí Me deja cambiar Dice desde atrás Ataque y sigilo Muy bien Se han puesto de moda en los juegos Al tema del sigilo A ver Acá hay un pan Uno, dos, tres ¿Y este? Yo no le toqué a ese O sea Lo pateó, sí Pero cuando lo tumbó al otro Quedó ahí tirado No entendí Pero bueno Ay, se está Queriendo escapar Vení Para acá ¿Dónde vas? No te escapes Quieto Ahí Sí Bicho asqueroso Munición de pistola ¿Cómo estamos en munición? Uh, tenemos munición Para rato Tope de munición Qué bien Ah, cómo bien Hay algo ahí Ten cuidado No, ahí está Vamos a apagar Vamos a apagar el interno No sé si ellos ven la luz Están todos bugeados A ver ¿Dónde está esto? Hay algo ahí Ten cuidado Uh, ese nos vio Ah, aquel también Ya nos vio Que venga Que venga nomás Muy buena la pistola de De barrio Muy buena Hay algo ahí Ten cuidado A un amendaje No, tela Tela Hay, hay otro Hay, hay otro Hay, hay otro Son tres Son tres Es impresionante Como ve atrás de las paredes Si hay algo por aquí A ver Acá va Ah, esto Me toca a Barry No, muy buen arma Muy buen arma la de Barry Este que está tirado Este me también marcaba Ah, te ibas a levantar Eh Cuando yo me daba vuelta Eh, muérete Bicho asqueroso Aquí no hay salida Queda uno A aquel lado Queda solo ese nomás Aparentemente Y hay algo Bueno, vamos a darle a La misión Pasar, sí Creo que está acostadito Parece muerto Vamos a dejarlo ahí Está cerca Pero no nos ha visto Está cerca Está ahí al lado ¿No? Este mamá Bueno, a ver A Este A ver A ver Ok Acá Acá no Acá no Ahora que es esto Ahora hay que ir ¡Ay! Ahí está Ahí está Ahí está Permiso Vamos arriba Muy guapa Muy guapa Como sea Hay algo ahí Ten cuidado Ah, está marcando el lado Acá no hay nada Una llave Una llave Bueno señores Vamos a dejar el capítulo 3 aquí Ya creo que me pasé de media hora No quiero alargar mucho el video Para no quitarle mucho tiempo Está bueno, está bueno Esta nueva pareja Me gusta La nena está Con la intuición Que tiene Pero lo que Si se dan cuenta Y miran bien Y se acuerdan Del archivo que encontramos Que decía Naranja Ansiedad Rojo Parpadeante No me acuerdo que era Aterrado O algo así creo que era Bueno, tengo ahí el archivo Hay que mirar Y cuando quedaba en rojo Era mutación Y el durazolete De esta nena Está en rojo O sea que yo no sé Qué pensar Si es un Una especie de No sé Bueno Lo dejaremos Para el capítulo que viene Gracias por su tiempo Nos estamos viendo Chau chau